Bien chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente. Los colores de las flores. Ok, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las pelitas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con diez cañones por ronda, pienten popa toda vela, no corten más si no vuela, un velero bergantín. ¿Quién quieres ir leyendo? Yo. Alex. Mira Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. color, buscar como el color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la red. ¿Fotorreceptor qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo… A ver mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga mamá, corre que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar, alguien quiere o no me quiere. Mi madre dice que no les arranquemos porque son difíciles de encontrar. Muy bien Javi, quizá un poquito más. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, yo, yo, yo. Diego, ¿te animas tú? Sí. Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos. Porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. Y ya está. 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 Y ya está.